Cuéntame Mara, Copa Colegial, el día de mañana la vas a recordar, ¿por qué? Porque creo que es algo que sueñas con lo que desde que eres pequeño. Yo llegué más tarde al club, pero mis amigas están emocionadísimas, están súper contentas y realmente lo vas a recordar y cuando seas mayor se lo vas a contar a tus hijos. Otto, ¿qué te ha dado la Copa Colegial? Bueno, yo creo que es una experiencia súper guay, la verdad. Yo, por ejemplo, que ya tenía un hermano mayor en el Ramiro, yo ya le vi jugar la Copa y estuve en las gradas animándole y tal, y como la emoción y todo lo que se vive dentro y lo que transmite, mola un montón, la verdad. Es súper guay, la verdad. Una emoción que imagino que se va pasando de generación en generación. No sé si Enar ha sido tu caso también, si has tenido esa posibilidad de vivir la Copa desde antes, pero imagino que deja un pozo que luego cuando juegas es increíble, ¿no? Sí, sí, yo también he vivido la Copa Colegial desde muy pequeña, desde cuando entré al club desde muy pequeña y luego también viví la de mi hermano, pero es que tengo recuerdos súper antiguos de antiguos entrenadores que la estaban jugando y es algo que se vive, no es como la Liga Federada de Madrid, se vive de otra manera. Una palabra, dime una palabra con la que vayas a recordar la Copa Colegial, te lo pongo difícil. Intensidad. Intensidad, yo creo que en el ámbito bueno, ¿no, Enar? Y bueno, Simón, no podemos terminar mejor que con la escuela que más estandartes tiene hasta el día de hoy, que hoy busca su undécimo, viernes 21 de abril. Oto mira diciendo, bueno, yo creo que no lo vamos a poner fácil, pero ¿qué significa para ti? Y yo creo que también puedes hablar en nombre de estudio, la Copa Colegial, Simón. Pues sí, la verdad que desde que llegué al Colegio Estudio, con siete años, pues iba a ver la Copa Colegial y era increíble, o sea, una emoción y era como un sentimiento distinto a todo el resto y al resto de partidos. ¿Y a ti qué te ha aportado? Pues yo creo que a mí me ha aportado, pues, felicidad. ¿Felicidad? Sí, porque, y sí, no sé, no sé cómo explicarlo, pero estaba, o sea, lo que vivía cuando veía los partidos, pues, era increíble, ¿no? No se puede describir con palabra. Pues yo creo que con esto nos quedamos, con este grandísimo ratito que hemos pasado. Esperemos que os sirva, que os haya gustado verlo y que las cuatro escuelas que hoy están aquí, bueno, pues disfruten viendo a ejemplos tan buenos como el que son Mara Escobar, de Liceo Francés, otro amigo de Ramiro de Maestu, en Alpra de Arcángel Rafael y Simón Bolonini, de estudio, hablando, como decíamos también, de los jóvenes y, bueno, charlando un poquito de lo que es hoy en día, bueno, la juventud, que yo creo que con limar detalle, como en el baloncesto, se va por un buen camino. Así que el que os habla, Sergio García Muñoz, os agradezco este ratito, junto con los amigos de JG Basket, así que nos vemos en breve.